Bienvenidos a Divernumis. Una vez más, en el día de hoy aprovecharé este as de Augusto para hablar un poquito de la fundación de las ciudades romanas. ¿Qué tenemos aquí? Bien, aquí tenemos un as de Augusto. Nos queda claro porque pone Diui F. Augustus. Está claro que nos habla aquí del divino Augusto, es decir, el primer emperador romano. Ya sabéis que antes lo que había era una república. Roma era una potencia mundial y en esa época se había ido ampliando, había ido extendiendo sus dominios por todo el Mediterráneo. Eso implica que tarde o temprano llegaron a la península ibérica y, bueno, fueron, digamos, romanizándola. Es decir, fueron convirtiéndola en una región más de costumbres romanas. Las monedas que tratan, digamos, que son de este momento en el que los romanos, digamos, están romanizando la península ibérica, pues son lo que llamamos hispano-romanas. ¿De acuerdo? Entonces, es una época muy interesante porque, claro, en estas épocas, cuando todo no está exactamente romanizado, encontramos monedas púnicas, monedas griegas, monedas ibéricas, ¿no? Y entonces, poco a poco, pues va calando la lengua latina. Aquí ya lo que veis es alfabeto latino. Esta moneda es del siglo I antes de Cristo. Al ser de Augusto, pues más o menos la podemos situar entre el año 27 y el 14 antes de Cristo. ¿De dónde es esta moneda? Bueno, pues de Zaragoza. Nos lo dice aquí. Caesar Augusta. Zaragoza sería esta parte del Saragusta, Saragosa, Saragosa. Sería esto, sería como una derivación, ¿eh? Caesar Augusta. Es una ciudad fundada con veteranos de legiones romanas. Esto era un clásico. Los soldados, digamos, pues estaban guerreando y conquistando para el Imperio Romano, o bueno, para Roma, ¿no? En abstracto. A ciertos territorios y luego ya, pues como premio recibían, pues, tierras y, digamos, acababan estableciéndose en ciertos lugares, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas ciudades, no solo de la península ibérica, sino de otros lugares, no son nada más que, digamos, que batallones, bueno, más que batallones, legiones jubiladas, que, bueno, que se establecen, pues, en un sitio y acaba eso siendo una nueva ciudad. Por ejemplo, un caso muy típico es Mérida, Emérita Augusta. En este caso, pues, es Caesar Augusta. Y entonces, ¿aquí qué tenemos? Bueno, aquí lo que tenemos, si leemos el resto de inscripciones, aquí se lee L Casio y C Val, no sé si lo veis aquí, C, V, y esta L diréis, ¿dónde está la A? Es que la V y la A se fusionan y la L. Es como que se entremezclan las letras, casi como un monograma, ¿eh? Entonces pone L Casio, C Val, ¿eh? ¿Lo veis aquí? Valer, de hecho, Valer o Vale, y aquí Fen. Estos son las abreviaturas de los Duombiri. ¿Veis que pone aquí un dos en romanos, palito, palito, huir? Los Duombiri. Serían algo así como los hombres fuertes de la ciudad, los que se encargaban de gobernar allí y, entre otras cosas, de acuñar moneda. Entonces, nos está diciendo quién es el que manda en ese momento en Casar Augusta. ¿Y qué nos está mostrando? Lo que nos está mostrando, en cuestión, digamos, de imagen, es un sacerdote arando con dos bueyes la ciudad. Esto es un ritual que se hacía en la fundación de las ciudades romanas. También de los campamentos, a veces también, pues, romanos. Recordad que las ciudades romanas, con su cardo y el de cumanos, es decir, aquellas dos calles que perpendicularmente cruzaban toda la ciudad, no dejaba de ser una especie de versión mejorada de un antiguo campamento romano. Los campamentos romanos también tenían esa estructura, digamos, muy cuadriculada en el que no quedaba nada al azar. Y las ciudades muchas veces acababan siendo antiguos campamentos romanos de legiones que simplemente por sedentarización pues acababan mejorando sus murallas, edificando construcciones cada vez más estables donde antes sólo había tiendas, digamos, de legionarios, por ejemplo, contubernios, que eran como la tiendecita de campaña donde había una unidad mínima de legionarios, etcétera. Entonces, lo que encontramos aquí pues es el momento fundacional, lo que se hacía cuando se fundaba una ciudad, cuando se inauguraba, fijaos en esta palabra, inaugurar, viene de augur, que es un tipo de sacerdote, entonces se consultaba a los dioses qué tal iba a ir la ciudad, si estaban de acuerdo o no, qué presagios, pues, habían, entonces si era favorable, pues Ñaca se fundaba la ciudad. Entonces, el acto este de que con una especie de arado de bronce y unos bueyes se araba lo que era el perímetro de la ciudad, pues estaba definiendo lo que más adelante sería la ciudad, digamos, estaba estableciendo los límites, las fronteras, las dimensiones y la estructura que luego tendría. Por lo tanto, es un momento sagrado este que recoge la moneda, es muy bonito. Yo cuando me la conseguí, digamos, pues lo que más me gustó fue esto, ¿no? El tema este de los bueyes y del momento en el que el sacerdote está arando el campo y está marcando algo así como in situ en el lugar los planos de la futura ciudad. es un momento muy emblemático. ¿De acuerdo? Bien, pues espero que os hayáis distraído con esta moneda de Augusto. Ya lo veis que es un as bastante bonito. Y nada, pesa unos 12 gramos, más o menos. Y de tamaño, pues unos casi 28 milímetros. ¿De acuerdo? Son monedas bastante asequibles, o sea, no... A ver, las del siglo I siempre cuestan un poquito más que un Constantino, ¿de acuerdo? Pero digamos que en vez de compraros 4 o 5 Constantinos, pues a lo mejor os podéis comprar una de estas de vez en cuando y lucen, pues, muchísimo. ¿De acuerdo? Pues bien, ya lo veis, moneda un as de Kaiser Augusta de Augusto. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!